Soy Chaka y vengo a la Titan Arabia Saudí con un proyecto que se llama Agercho Pirata. Ager es un niño de 4 años que cuando tenía 3 años le diagnosticaron la enfermedad de leucemia. Por eso en la Titan queremos darle nombre al proyecto para que luego en julio hagamos un acto solidario recorrer 600 kilómetros en el País Vasco, toda la costa y todas sus capitales. Vamos a recaudar todo el dinero que se pueda para la asociación Aspanovas que es la asociación que trabaja con los padres de los niños que tienen cáncer. Vamos a abrir un crossfunding, todo el dinero que se recaude será para ellos. También nos gustaría que la gente sepa la importancia que tiene la donación de la médula ósea. Con eso se consigue que todos estos niños, aunque sea, tengan una posibilidad más de salir adelante. Bueno Chaka, muy buena iniciativa, ahí a darle todo, todos los que queráis ayudar tenéis el link aquí abajo, porque aquí en estas carreras lo menos importante es la carrera y lo más importante es disfrutar, pasarlo bien e intentar ayudar a aquellos que están pasando mal. Así es, a darle duros, te quiero ver en meta, pero si me ves jodido me empujas. Vale, vale, vamos para allá que hoy vienen unas dunacas que se va a cagar la pena. ¡Ni-haha! 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 Aquí andamos pasando miserias y si aquí hay un ex gordo, que es el jabalí, aquí hay un ex gordaco. ¿Cuánto pesabas tú? 130, hermano. Cullón, 137. Sí. ¿Y dónde te los has dejado? Al bate. ¿Eso fue en el 2000? Sí. Cullón, si en 19 años. ¿Qué ha pasado? ¿La dieta del cucurucho o qué? No, no. No, no. La dieta del reductil. Viva el reductil. ¡Joder! Buen intento, loco. ¿Qué te parece, loco? Cuando ya pensábamos que habíamos acabado las dunas, pues venga a volver a subir. Al menos, yo que sé, no sé, pues si tenéis que haceros un baño en casa o lo que sea, y os faltan piedras, pues sabéis que en un momento dado aquí hay unos pedregales guapos. Ríos de tú, del monolito de 2001, una visión en el espacio. Bueno, ya hemos ido pillando el grupillo de adelante. Esto no se acaba nunca, ¿eh? No se acaba nunca. Suerte, qué bonito. Que si no vengo aquí con la botella de gasolina y quemo el desierto. Un día de dunacas guapas. Aquí, ahora toca andar un poquito y estar con uno mismo. Yo no sé si es porque llevo el mayor de Dios es mi vieja o porque estoy aquí en medio del desierto. Pero hoy me estoy acordando especialmente de mi madre, que supongo que hoy está más cerca. Y me dice una canción que siempre me recordaba ella. Y que dice así. Si viatges al vell nord de l'assad, on el vent bat al cel fronterer, dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada. Si ets quan hi ha tempestes de neu, quan el riu gela i l'estiu se'n va. Mira'm si té un jerseu prou calent, que l'abrigui dels crits que fa el vent. Mira'm si els seus cabells són tan llargs. Si fan rius, jo gané sobre els pits. Mira'm si els seus cabells són tan llargs. Si els tu, com sempre, els he recordat. Va per tu, mare. Que estiguis on estiguis, avui tu estaràs pesant bé. I per tu també, Mercè, us estimo molt. Vinga, som-hi. Vinga, som-hi. A mi, todo esto que veis, un día será vuestro. Oye, que no me había acordado de deciroslo ayer. Que vamos, sextos, en élite. ¿Eh? ¿Qué te parece? Que alguno, ayer lo puse en Instagram y alguno me dijo, aprieta fuerte, que así quizás ganas. A ver, si los cinco primeros se retiraran, no le robaran las bicis, especialmente a Betalú, y a Óscar Pujol y a Zubero, aún habría alguna opción. ¡Vamos! Kilómetro noventa, veinte a meta, cuatro horas y pico de etapa, vamos a llegar en cinco y pico. Paisajes increíbles, ahora eso sí, arena todo el rato, y yo me estoy quedando muñeco, tú. Hoy he calculado bien el agua, he calculado bien las sales, pero me habrá faltado una barrita. La última barrita que me he tomado, la cuarta, me la han tomado para casi una hora, así que... Yo voy haciendo la goma con ese grupito de ahí, que no se escapen al menos para tener una referencia. Pero si intento llegar, me voy a levantar. Así que, intentar disfrutar un poco de este paisaje que es, de verdad, ¿eh? Quizás de lo más bonito que he visto en un desierto. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! A conservar y a seguir a esos zorros, que son de los buenos. ¡Vamos para allá, jabalines! Kilómetro cien, diez para meta, y mira que encerran las chaval. Tiesa guapa hoy, ¿eh? Tiesa guapa. Kilómetro ciento cuatro, y llevamos, mira, 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 mira. Llevamos cuatro así, y hasta meta lo mismo. Llegó una pieza, chaval. Pero mira tú, pasito, 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 y ya llegaremos. Y ya llegaremos. Y ya llegaremos. Con esta llevo ocho titans, y esto es la peor etapa que he hecho en mi vida, ¿no? La peor. O sea, que estemos para hacer cinco kilómetros. Más de una hora, la mayor parte ya andando, después de las dunas, después de los bancos de arena. La pájara que llevo, no sé ni cómo me llamo. Aquí no pasa nadie, ni por delante ni por detrás de ella. Aquí lo tenemos, Valentín San Juan, leyenda. Sí, señores, titán leyenda. Qué día, locos, qué día. O sea, destrozado es poco. Hoy lo haría y que me da la risa, ¿eh? ¿Sabéis eso de disfrútalo, disfrútalo? Bueno, hoy hemos aprendido mucho. Sinceramente, creo que es el día de ciclismo más duro de mi vida, la etapa más dura. Dunas, bancos de arena. Cuando ya pensabas que no tenías todos los últimos 20 kilómetros andando. Y además ha pajarado, entonces eso lo magnifica. Oye, yo hoy, ahora iremos a saludar a Silvia. Silvia es la líder de chicas. Me ha pillado a falta de tres kilómetros. Yo venía muerto ya. Y Silvia es la líder de chicas, con lo cual se está jugando el liderato. Y en un momento que yo iba andando, ella pasaba por al lado, pedaleando. Y digo, no tendrás un gel o cualquier cosa. Y me dice, sí, sí. Así que para dármelo, ha tenido que parar y luego andar. Porque... Y me dice, sí, 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 faltaría más. Y me lo da. Silvia, aparte de ser la líder de la carrera y una gran corredora del KH7, es una persona de puta madre. Es de San Falu de Guishuns. Y tiene una escuela de ciclismo en casa con chavales de los tres hasta los 14 años. de los cuales alguno es fan del jabalí. Así que, chavales, hoy, ahora vamos con vuestra maestra. Y creo que de ella tenéis que aprender a ganar. Pero luego también la humanidad que tiene de decir, venga tío, da igual si pierdo un minuto aquí. Vamos pañá, agradecérselo. Jepa. Te debo un gel y te debo media vida, eh. Hostia. Cuando ya no podíamos más más dar un gel ahí de los buenos. Y esperad. Pa' los chavales, alumnos de Casabike. De tres a catorce años. Tenéis una jabalina que la madre que la parió, eh. No hay manera de seguirla en las dunas, en los bancos de arena. Si hace falta un gel, te da un gel. Yo estaba a punto de decir, ¿no tendrías un bocadillo por ahí? En la maleza hay uno, pero claro. Pues mañana me lo pego. Mañana me lo cargo. Bye va. Vete a hacer sesedas. Gracias. Vuelas. Vuelas? Vuelas a comer. ¡Vuelas a comer! ¡Vuelas a comer! ¡Vuelas a comer!